Después de dar a luz a mi bebé, una buena amiga mía me dijo lo importante que es que los padres hablen con sus bebés lo más tanto posible, incluso antes de que parezca que nuestros bebés entiendan lo que decimos. Ella me dijo que hablar con mi bebé con amor y paciencia y responder cuando mi bebé parece querer mi atención, que esto puede ayudar al crecimiento de su cerebro. Yo recordaba su consejo y cuando mi bebé y yo estábamos juntos, le contaba historias y señalaba a cosas que le parecía llamar la atención cuando estábamos caminando juntos. Por la noche, cuando mi esposo llegaba a casa, él a veces se sentaba a ver libros con nuestro bebé y señalaba algunas cosas diciendo su nombre, especialmente los objetos que le parecía interesar a nuestro bebé, como los carros y los aviones. También nos asegurábamos de apagar la televisión porque mi amiga también me dijo que los bebés aprenden mejor de las personas que ellos aman y no de la televisión. Incluso cuando mi bebé estaba sentado al lado mío mientras que yo cocinaba la comida para nuestra familia, yo señalaba y decía el nombre de los alimentos y los utensilios que estaba usando. Cuando parecía que le gustaba algún alimento en particular, yo le respondía hablando más sobre él. Yo trataba de explicar todo lo que estaba haciendo en la cocina y a pesar que él no me podía responder cuando era bien pequeño, yo podía ver que él me estaba escuchando y aprendiendo. Ahora que mi bebé es mayor, yo sé que haber hablado con él le ayudó bastante a desarrollar su cerebro y hacerlo más inteligente. Cuando era un poco mayor, él comenzó a señalar cosas para mí y decía palabras nuevas cuando estábamos jugando juntos. Yo estaba tan sorprendida y feliz cuando comencé a ver los resultados de toda esa plática. La semana pasada, ese niño se graduó de la secundaria y dio el discurso de graduación de su escuela. Yo estaba tan orgullosa y me di cuenta que todos nuestros esfuerzos habían valido la pena. Ser una madre es una gran responsabilidad y a veces es fácil de olvidar que nuestros bebés escuchan y aprenden de todo lo que hacemos. Esto quiere decir que cuando las madres se alteran, nuestros bebés se alteran de igual manera. Cuando alguien en la familia se enfada o grita o cuando una madre se siente triste, su bebé se siente estresado por estas cosas y ese estrés puede detener su crecimiento y aprendizaje. Mi bebé también me ha enseñado mucho. Cuando era pequeño, habían veces cuando me sentía triste, cansada o frustrada. En ese entonces aprendí a detenerme y respirar profundo. Aprendí a pedir a algún amigo o vecino si es que tenía tiempo para hablar conmigo o ayudarme. Hasta este día, cuando me molesto o estoy preocupada, yo encuentro a alguien con quien hablar y usualmente me hace sentir mejor. Ser madre es el trabajo más importante de este mundo. Las madres tienen el poder de formar a personas que harán un mundo mejor. Lo mejor es que nuestros niños nunca olvidarán sus maestros más importantes.